Antes de empezar este vídeo quería dar un anuncio muy importante, así que por favor escucha. Y es que por fin he creado un server de Discord, donde podrás platicar conmigo y jugar conmigo, lo que significa que podrías aparecer en un vídeo. Así que si quieres hacer eso, pues te dejaré el link abajo en la descripción, para que puedas platicar conmigo y tal. Solo no olvides leerte las reglas porque si no habrá un gran ban, ¿eh? Muy buenas gente, el día de hoy estamos aquí en Arsenal, en Roblox, y... Bueno, hoy vamos a estar tryhardeando un poquito, ya que... A ver, no soy tan malo en los shooters de Roblox, la verdad. Entonces probablemente quede primero, así que no sé. Igual no voy a ir con mi virginidad máxima, porque... Joder, a ver, ¿qué tonterías estoy diciendo? A ver, no voy a ir con mi virginidad máxima, porque veo un poquito laje y se nota en el vídeo. Entonces... Necesito obviamente que me vaya a los 60 FPS que necesito para poder sacar mi virginidad máxima, ¿sabes? Entonces... Probablemente esté un poquito oxidado, ya que hace mucho que no me meto al Arsenal, también es eso. Pero he jugado unas partiditas antes, básicamente para quitarme un poquito lo oxidado, que me ha servido, me ha servido. Por ejemplo, ese... Uff, me casi lo reviento. Igual me ha dado la asistencia, ya que pues obviamente yo le bajé todo. Básicamente el otro le... Es como cuando te la pasan y tú estás enfrente de la portería, pues simplemente es empujar el balón, ¿sabes? Pues básicamente es eso. Igual sigo oxidadito, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado. Igual yo voy a ir a tryhardear máximo porque... Pues es lo que a mí me sirve, ¿sabes? O sea, igual me matarán 500 veces, pero... Pero quedaré primero, ¿sabes? O al menos es lo que voy a intentar, porque estoy diciendo que quedaré primero y al final no quedaré primero y pues vaya vergüenza voy a hacer, ¿no? Pero no, no, no. Yo sé que voy a quedar primero. Igual no son tan buenos como los que me tocaron en unas partidas anteriores. Esos... Y, o sea, literal justo entré y estaba oxidadísimo. Y, o sea, me daban unas palizas buenas. Igual agarré un poquito ya de truquillo y sí que les reventaba, ¿eh? Sí que les reventaba. Y también hay que decirlo, con el sniper soy Jesucristo. Así que usualmente soy muy bueno con snipers. Bueno, ahí le hemos hecho un Estados Unidos. Es broma, no me funéis, por favor. Bueno, bueno. Si no habéis entendido es mejor que lo dejéis así. Ya os digo que no hace falta que entendáis ese chiste. Bueno, a ver... Aquí tenemos a ese que... Creo que este es como el más bueno del equipo. Bueno. Difícilmente voy a... Bueno, llevo la coronita de mi equipo, ¿eh? Pero difícilmente voy a quedar primero haciendo esas tonterías. Igual, este tipo de mapas no me gusta. A mí me gusta que esté despejado, ¿sabes? O sea, literal ir a la guerra, básicamente. Mira, este está muertísimo. Ahí está. No sé por qué cuando los mato como que aumentan los FPS. Es como... Ah, bueno. Te has hecho una kill. Pues toma un poquito de boost. Para que traigertes más, ¿no? Básicamente es eso. Pero... Pues la verdad este... Este shooter de Roblox... Pues... Yo creo que el mejor, la verdad. Está bastante divertido, hay que decirlo. Hay unos que son tipo Counter Strike y tal. Pero este... No sé. Como que... Que vayas... Bueno, obviamente depende del modo, pero... Que vayas cambiando así de armas. Como tipo... Pues básicamente es un game o juego de armas. Si no habéis jugado... Bueno, si habéis jugado Call of Duty, lo conoceréis. Porque... Es un juego bastante famoso. Que básicamente aquí el que te hagas, cambios de arma. Y el... Bueno, aquí el que llegue a 32. Bueno, básicamente 33. Es el que gana. Y al final te dan una pistola dorada. De un tiro. O sea, pero creo que los matas de un tiro. Da igual donde le des. Así que... Me voy a quedar aquí. Aquí un poquito de kills. Ahí está. Probablemente me maten. Van a llegar todos por ahí. Ahí está. Ya está. Ya está toda la familia. Ahí está. Yo les pego aunque sea un tiro. Por si llega alguien y los mata. Me den la asistencia. Y así me hago más kills rápidamente. Pero no. Al parecer no me han dado nada. Pero bueno, da igual. Ahí vienen. Este está muertísimo. Bueno, si asomas... Ahí está. Upa. Le he hecho bien, le he hecho bien. Este es como digo... Yo creo que es el mejor del otro equipo. Pero... A ver, no es por dármelas de grande ni nada. Pero tampoco es que sea mejor que yo, la verdad. Es bueno. O sea, es bueno. Hay que decirlo. Pero me he tomado con jugadores muchísimo mejores. A ver. A ver, señor. Ahí está. Y llevo la skin de Garcelo de Friday Night Funkin. Que es mi mod favorito. Entonces cuando lo metieron fue como... No sé. O sea, fue literal. Me metí simplemente a tener la skin. Y en ese entonces ni siquiera me viciaba este juego. Bueno, nunca me he viciado este juego, honestamente. Pero ni a este ni a ninguno. Honestamente. No es como que me vicia un juego y ya está. Simplemente los juego un día y al final los olvido. Eso terminará siendo. O sea, literal. Me he metido porque tenía ganas de jugar un shooter. Y dije, bueno, pues vamos a grabar, ¿no? Pero básicamente ese día... O sea, no es que jugara seguido, ¿sabes? Ni siquiera... Bueno, o sea, si acaso era porque me invitaban y ya está. Pero básicamente ese día no era como que jugara tan seguido. Y me metí simplemente por la skin y ya está. Porque, a ver, ese mod de Friday Night Funkin es mi favorito. O sea, el de Garcelo. Y bueno, o sea, soy malísimo en el juego, hay que decirlo. Soy muy malo. Pero me gustan mucho las canciones y tal. O sea, en general. Obviamente soy malísimo. Soy tan malo que cuando me pasé la semana de la MILF, de la modder, literalmente me sentí como Dios. Pero igual lo dejé de jugar y me hice bastante malo y ahora soy malísimo. Pero este mod sí que me lo he pasado completo, obviamente no está tan difícil. No me lo he hecho perfect, eso sí, no voy a mentir. Pero está bastante divertido. Casi me lo hago perfect. Pero, o sea, soy tan malo que ni siquiera puedo hacerme este mod perfect. Pero igual, o sea, me gustan mucho las canciones y pues es mi favorito. Así que por eso llevo esta skin. Da igual que haya sido gratis y tal. A mí me da igual, yo soy feliz con mi skin de Garcelo, que es mi mod favorito. Y bueno, a ver. Llevamos 26 kills. Y del otro equipo llevo una 28. Así que la tenemos bastante complicada, hay que decirlo. Bueno. Me han matado, ya tiene 28 y yo 27. Voy una detrás. Bueno, ya tiene 29. Igual ya estoy llegando al final. Porque como digo, son 33 para ganar. Voy a darme prisa. Esta arma es buena. Cualquier subfusil es bueno, la verdad. Pero mi fuerte son los snipers. Así que bueno, vamos a buscar rápidamente porque si no se me van a adelantar. Ahí está, ahí está. A una. Estoy a una. Creo que sí. O sea, después de esta, estoy a una. Este es buenísimo, la verdad. Por algo lo ponen casi hasta el final. Es buenísimo, honestamente. No me echo ninguna strike. Pero a ver, voy primero. O sea, no hace falta demostrar nada. Porque pues voy primero y ya está, ¿sabes? Igual mi equipo es bastante bueno. Bueno, igual el otro equipo es mejor. Porque llevan mejores números, ¿sabes? Y ya, ya está. Esta es la pistola. Y también la tiene otra persona. Pero no sé si... Creo que es de mi mismo equipo. Buah, me van a matar. He fallado como un imbécil. Ahí está. Bueno. Uh, ya la tiene alguien de ellos. Así que tengo que darme prisa. Y bueno, ya está. Ahí está, gente. Ya, yo ya he demostrado es que Garcel es muy goz. Y me da el poder para ganar. Pero pues sería todo, gente. Hemos quedado primero, justo como dije. Y pues nos vemos en un próximo video. Chao, chao.